¿Qué tal? ¿Cómo están? Otro abuso policial más manipulado por un gordo asqueroso que tengo en uno cupa. ¿Quién te habla? Adolfo Jiménez Lescano, el treceavo dragón dorado, creador y shifu de trece artes marciales y demás diplomas de honor. Una tonelada de diplomas de honor. Bien. Recién vinieron tres policías manipulados por un gordo asqueroso que tengo en la cupa a hacerme problema de vuelta. Bien. Otro abuso más. Me tuve que contener para no salir. El próximo abuso lo cago a tiro. ¿Se entiende? Mira quién te habla. Eran tres falsos policías. Este, con este, el 97, con una patrulla motorizada, este, con el símbolo 911, que es más trucho de papel de puente. ¿Verdadero o no? Repito, se salvaron de pedo. Y el próximo abuso que se me asome a la puerta lo cago a tiro. ¿Ok? Chao.